Y la canción que sigue la canto porque me la ponía mi mamá de chiquito, nunca supe por qué. No es una canción para niños, pero bueno. Ella me pone esta canción y dice así. Gracias. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser fuerte para estar con mi amor. Música Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba en camas de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al encenar, el carro volcó y hasta el fondo fui a dar. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Música Al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar hacia el carro corrí, y aun con vida la pude adayar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy, al fin la abracé y al besarla se asombró, después de un suspiro en mis brazos quedó. Música Ya sé que pido muchos, pero por favor un fuerte fuerte aplauso para la sección de coros de la orquesta. Música Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Música Música Fuerte aplauso Música 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 El ágil se ha ido al cielo y para por él y yo Debo también ser ruego para estar con mi amor